Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la penúltima sesión de esta edición de los cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián. Para aquellos que no vengáis de la facultad, este es un curso organizado por el Departamento de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de San Sebastián, con la financiación del Ayuntamiento Donostiarra. Llevamos ya 18 años organizándolo bajo la dirección del profesor Juan Sorbetal Líceras, que hoy no puede estar con nosotros. Esta edición lleva por título «Protección Internacional de los Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible». En la sesión de hoy tenemos al profesor Francisco Zamora Cabot, que es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Jaume I de Castellón. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, de cuyo Departamento de Derecho Internacional Privado fue director antiguo decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I de Castellón y actualmente director del Departamento de Derecho Privado de esa misma universidad. El profesor Zamora ha sido profesor visitante de distintas universidades extranjeras. Es autor de un sinfín de trabajos publicados tanto en revistas nacionales como internacionales, ponente en congresos nacionales y extranjeros. Y viene precisamente hoy a hablarnos de un tema del que es un absoluto especialista. El título de su conferencia es exactamente «Desarrollo Sostenible y Empresas Multinacionales, un estudio sobre los acaparamientos de tierra en clave de responsabilidad». Como os digo, es un especialista en este tema y, por eso, sin más, le cedo el uso de la palabra, no sin antes agradecerle su presencia hoy entre nosotros. El profesor Zamora. Mil gracias, querida amiga. Y gracias también a los que organizan estos cursos y los patrocinan. Recuerdo especialmente a mi buen amigo Juan Sorroeta, que hoy efectivamente no puede estar. Y, en todo caso, siempre es gratísimo para mí, desde la primera vez que vine a esta ciudad, con 18 años, hace muchísimos años. Siempre es gratísimo venir, por cualquier razón, a San Sebastián y mucho más para participar en un acto académico. Y me encuentro enormemente alegre y contento de estar aquí. Venir a San Sebastián únicamente plantea un problema grande. Y es que me cuesta muchísimo irme de San Sebastián. Yo me quedaría aquí a vivir con vosotros, pero tengo que volver a mi tierra de residencia. En fin, voy a intentar que el encargo que se me ha dado resulte interesante para todos vosotros y también para mí en el intercambio que va a haber después de mi conferencia. Bien, sin más, entonces, voy a empezar a desarrollar el tema con el apartado de introducción. La comunidad internacional ha adoptado el desarrollo sostenible como uno de sus referentes prioritarios. Las empresas multinacionales pueden, sin embargo, interferir o imposibilitar su consecución a través de los acarparamientos de tierra, los landgravings, un complejo fenómeno en el que en muchas ocasiones alcanzan un marcado protagonismo y que puede verse, entre sus variadas manifestaciones, como realmente una patología del citado desarrollo. Habiéndolos estudiado en otro lugar con motivo de un comentario al caso Mouven de Neumann, no me cabe duda de que tales acaparamientos, en múltiples ocasiones, resultan absolutamente contrarios a los diversos objetivos que conforman el desarrollo sostenible, tal como han sido expuestos, por ejemplo, por el secretario general de las Naciones Unidas, Pan Ki-moon, en su informe de síntesis sobre la agenda al respecto después de 2015. Propongo aquí, entonces, tras este apartado de introducción, una presentación del problema a través de casos recientes, mostrando diversas situaciones de conflicto en sectores elegidos, sería el apartado segundo, y otras en las que grandes esfuerzos colectivos han conseguido o se encuentran en vías de lograr soluciones en términos de justicia, sería el apartado tercero. Culminaré luego mi estudio con algunas reflexiones finales en el apartado cuatro, entre las que traeré a colación la relevante actividad de los defensores de los derechos humanos, que lo son aquí de sus comunidades y de la tierra que habitan, y el gran crédito que merece su continua y valerosa lucha a lo largo y ancho del mundo. Existe un amplio número de supuestos hoy en día en los cuales los acaparamientos de tierra causan graves afectaciones de los derechos humanos. No es fácil expigar entre ellos, y pido excusas de antemano, por lo subjetivo de la selección que he llevado a cabo. Espero, no obstante, que resulte suficientemente significativa de un estado de cosas en el que una gran parte de esas afectaciones de derechos humanos surge precisamente aquí, en el impulso al parecer incontenible por el dominio de la tierra y sus usos. Se llega a hablar del land rush y las nefandas consecuencias que suele generar. Entro ya en el apartado segundo, selección de situaciones de conflicto. Recojo aquí algunos casos que estimo significativos en diversos sectores, donde la incidencia de los acaparamientos de tierra se hace sentir en forma aguda. Comienzo por el sector extractivo, minerales y petróleo y gas, el que desde hace ya largo tiempo produce las mayores afectaciones en los derechos humanos a escala mundial. Entro ya en el sector extractivo. En mi anterior intervención en estos cursos, dediqué un amplio espacio a presentar casos en los que estaba implicada la industria minera canadiense. Y de nuevo la traigo a colación, dado que el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos sigue siendo demoledor para estos y me temo que lejos de remitir va en aumento. El botón de muestra será, comenzando este epígrafe, uno de los muchos supuestos en los que se ve implicada esa industria de la mano de uno de sus representantes más conspicuos y de triste notoriedad, la llamada Gold Corp, a través de su filial Tahoe Resources y el caso de la mina Escobal, ubicada en el municipio de San Rafael de las Flores, en el sudeste de Guatemala. El 3 de abril de 2013, el Ministerio de Energía y Minas concedió una licencia para un proyecto minero de extracción de oro y plata denominado el Escobal a la minera San Rafael, propiedad de Tahoe Resources. La concesión de la mina se hizo de manera ilegal, sin la preceptiva consulta previa, libre e informada, e ignorando las múltiples peticiones registradas en ese ministerio en contra de la concesión y una demanda frente a la mina San Rafael por polución industrial. Días más tarde, el 8 de abril, dos comunidades de la zona establecieron un campamento permanente de protesta en el lugar de la futura explotación, el Escobal, y junto a otros municipios constituyeron un comité en defensa de la vida y de la paz. De forma previa a estos hechos, la oposición a la mina, a causa de lo que las comunidades se entendían como amenaza para su suministro de agua y su bienestar, se había traducido en una serie de eventos generadores de un gran malestar y conflictividad, como el secuestro de seis ancianos que participaban en una manifestación pacífica en noviembre de 2011, o la represión de otra manifestación del mismo Cariz, con el resultado de 31 detenidos en septiembre de 2012. Ya entrado abril de 2013, por otra parte, se produjo un ataque armado a cargo de guardias de seguridad de la mina contra otra repulsa pacífica, con el resultado de seis heridos, y al mes siguiente la declaración por el Gobierno del Estado de sitio en la zona. Se denuncian asimismo abusos sexuales por parte de las fuerzas policíacas, al igual que el asesinato de opositores a las actividades extractivas, como sucedió en el caso del joven defensor Topacio Reynoso, de 16 años, o a inicios de abril de 2015, hace unos días, en el vil, infame asesinato de Teleforo Pivaral González, de 33 años y padre de seis hijos, que fue agribillado a tiros cuando estaba esperando el autobús en su población. Aparte de todo esto, añádese a esto la criminalización de los adversarios de la mina Escobal, conociéndose hasta 90 casos de persecución judicial. A partir de todo ello, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en su sesión de 2014 sobre la industria minera canadiense, exige, mediante su veredicto de ocho puntos respecto de las empresas Gold Corp Taho Resources y su filar San Rafael, de Guatemala, que ante la falta de consentimiento de las comunidades afectadas y los actos de violencia que se han generado, lleven a cabo esas empresas una serie de iniciativas y actuaciones. Entre ellas, por ejemplo, destacan el inmediato cese de actividades que conlleven más amenazas o resultados lesivos hacia esas comunidades y sus modos de vida. También que reconozcan el derecho de autodeterminación de las mismas, que cesen todas las prácticas de represión, intimidación, criminalización, difamación y violencia contra los opositores del proyecto minero e indemnicen a las víctimas por los daños sufridos, además de la restauración del medioambiente que haya sido afectado. Dado, por otra parte, el continuo y firme apoyo que el Estado canadiense, a través de sus órganos y especialmente en su servicio diplomático, viene prestando a las multinacionales de su país, aun en situaciones de conflicto como la aquí descrita, cabe recordar que el citado tribunal permanente de los pueblos avanza una serie de recomendaciones, y algunas de ellas en términos muy vigorosos, en relación con el citado Estado. De hecho, y concluye aquí este punto, su actual Gobierno, encabezado por el primer ministro Stephen Harper, en su pertinaz defensa de los intereses de las grandes empresas y, a pesar de las continuas denuncias y críticas en foros de todo el mundo, parece dispuesto a delapidar el prestigio del que el país transatlántico gozaba como respetado miembro de la comunidad internacional, por lo que sería deseable que la sociedad canadiense, muy polarizada, es justo decir, por esta situación, cesara de apoyarle en beneficio propio y en el de la protección de los derechos humanos. Cambio ahora de continente para traer a colación brevemente un nuevo caso, esta vez en el sector de la extracción de petróleo y gas y del atormentado delta del Níger. Los preocupados por estas cuestiones tenemos una herida permanentemente abierta con respecto a esta zona del mundo. Tales son los desafueros que se vienen cometiendo desde hace décadas respecto a los derechos humanos con motivo del funcionamiento allí de ese sector de petróleo y gas y de la casi totalidad de sus mayores empresas. Algunos supuestos han dado origen a célebres sagas judiciales, como las protagonizadas por el coloso anglo-holandés Royal Dutch Shell en los Estados Unidos, el Reino Unido y Holanda. Pero, pese a las gruesas violaciones de los derechos humanos y a todas las acciones judiciales y de otros órdenes, la catástrofe continúa. Un ejemplo de ello sería el cúmulo de problemas que rodea a la quema de gas o gas flame, una práctica prohibida por la ley nigeriana desde 1984, pero aún practicada por las empresas, y que consiste en dar fuego, por puras razones económicas, al gas que escapa a la atmósfera desde las prospecciones petrolíferas, con consecuencias de mayor aumento de las emisiones de gas y polución de aire y aguas por efecto de las lluvias ácidas resultantes. Los efectos sobre las poblaciones existentes en los lugares donde se lleva a cabo esta práctica son, como es previsible, demoledores sobre la salud y el acceso a agua para riego y consumo humano. Llamo la atención, por ejemplo, sobre la empresa francesa Total, a la que se denuncia de forma reiterada por el uso de la quema de gas en los territorios del pueblo Eji, en los que ha procedido desde 2006 a acaparar tierras, incluso frente a un movimiento de protesta que ha degenerado en violencia. En otros casos, se acusa a la empresa de haber ignorado deliberadamente a los propietarios tradicionales, apropiándose de sus tierras como si estos no existieran, o perteneciesen a otros, o incluso de utilizar una técnica de perforación horizontal puesta en práctica para operar bajo, entre comillas, nuevos terrenos sin tener la necesidad de compensar a sus propietarios. Las grandes erupciones de gas de 2012, padecidas en la zona, se atribuyen en buena medida al uso de esta técnica tan ingeniosa. Poco pueden, en fin, los afectados por estos desmanes frente a Total, salvo abandonar sus territorios o acogerse a las reubicaciones propiciadas por la empresa, a la que se acusa también de sembrar la discordia entre los pobladores, privilegiando, por ejemplo, a los que mantienen relaciones comerciales con ella. El pueblo Eji no solo se ve así lesionado en supervivencia en las tierras ancestrales, sino en las tensiones y conflictos que se siembran en su seno, un resultado, por lo demás, muy común en los escenarios de acaparamiento de tierras. Este pequeño muestreo en el presente epígrafe, sector detractivo, culmina ahora con una referencia también sucinta al caso posco, relativo al proyecto de una acería en el pueblo de Govindapur, estado de Odisha, India. Aquí la gran multinacional surcoreana posco pretende, a través de su filial india, establecer una mina y construir una acería que habría de causar muy graves impactos sobre la población de ambas zonas. Se habla de un desplazamiento forzoso de 22.000 personas y afectación indirecta en los medios de vida de otros 30.000. Medios de vida tradicionales y sostenibles tendrían que ceder ante las muy exigentes necesidades de la acería en materia de recursos hídricos, ya utilizados en su mayor parte para los cultivos y consumos, y ello junto al fuerte impacto ambiental sobre la biodiversidad de la zona y dada la construcción de un puerto respecto de las dunas, que son una barrera natural frente a los ciclones que visitan la zona con regularidad. La toma de partido por los poderes públicos a favor de la empresa en otro orden ha causado ya múltiples conflictos a causa de la represión de los opositores al proyecto, alcanzando tales conflictos un punto culminante el 3 de marzo de 2013, cuando una bomba causó la muerte de tres miembros de la comunidad y graves heridas a otro. Destaca también el que socapa de la defensa de los partidarios del proyecto, se estableció un verdadero régimen policial en la zona, con resultados terribles sobre la comunidad opositora, en estado de sitio, a través de la criminalización de sus miembros, amenazas, torturas, malos tratos policiales e intimidaciones por fuerzas mercenarias. El cuadro dantesco desde la óptica de los derechos humanos se completa con el decidido apoyo de la Embajada de Corea del Sur al proyecto, un modelo que, como vemos, se repite, y de nuevo también con la vieja técnica de dividir para reinar, sin parar mientes en lo que ello puede conllevar para las comunidades afectadas. El proyecto parece haberse paralizado en la hora presente, con seguridad a causa de los graves conflictos suscitados y las repercusiones nacionales e internacionales, pero tiene un largo recorrido anterior a estos hechos que vengo de relatar, por lo que no es descartable que se vuelva a activar en el futuro, y más ante el potentísimo plantel de inversores internacionales vinculados con ese proyecto. Mientras tanto, la falta de noticias sobre el problema no acredita en modo alguno, y a salvo de mejores datos, el que se haya resuelto siquiera en parte para los afectados. Trato ahora del sector de obras públicas. Solamente me referiré aquí a un gran proyecto, acaso el más faraónico de los que se están gestando actualmente en el mundo, el llamado Canal Interoceánico de Nicaragua, habiendo sido concedida la ejecución de la obra a la empresa china HKND y calculado su coste en 50.000 millones de dólares. Aprobado por el Parlamento de Nicaragua en 2012, el canal, de 243 metros de anchura, se extendería alrededor de 280 kilómetros desde la costa atlántica en Punta Gorda hasta Brito, una comunidad en la vertiente pacífica del país. Conlleva una actuación sobre el lago Nicaragua, mayor de América Central, que debe dragarse hasta los 30 metros de profundidad, a través de un canal de 105 kilómetros, y la creación de un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados cerca del arranque del proyecto en el lado del Caribe. Como es lógico, una infraestructura de estas dimensiones es susceptible de generar afectaciones graves sobre el medio ambiente y sobre las comunidades humanas por las que discurre. De hecho, desde su origen, el proyecto ha generado un gran número de protestas a cargo de la comunidad científica internacional por el impacto sobre la biodiversidad, especialmente rica en la zona, y la alternativa de las condiciones hidrológicas a lo largo de su curso, con riesgo incluso sobre la potabilidad de los muy importantes caudales existentes. Algunos simplemente lo califican como un muy mal plan. En el lado de las comunidades, por otra parte, se calcula un número de 280 que se verán afectadas por el proyecto en las tierras que habitan, lo que ha generado gran malestar en tales comunidades, ante la ausencia, además, de criterios claros de compensación. Por todo ello, las protestas y los conflictos se han activado desde la aprobación del plan. Hasta la fecha, la respuesta a las críticas y a los movimientos opositores adoptadas por las autoridades de Nicaragua ha sido de todo menos modélica, aunque previsible en su puesta en práctica. Cambios sobre la marcha en 2013 de la legislación sobre impactos ambientales, eximiendo los pertinentes escrutinios al canal interoceánico, sustituidos por autoinformes de la empresa constructora, brutal represión de los adversarios y siembra de la discordia entre estos y las huestes oficialistas, persecución y, en su caso, expulsión de miembros de la prensa internacional, etcétera. El sueño de Sandino, gracias al Gobierno del inefable Daniel Ortega, parece que sigue malográndose o está a punto de convertirse en una pesadilla. Lo que sí resulta, en todo caso, evidente es que ese famoso canal es uno de los mayores ejemplos actuales de acaparamiento de tierra, con la inevitable secuela de consecuencias negativas sobre el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Entro ahora en el sector agroalimentario. Este es el sector que se suele asociar con los acaparamientos de tierra, aunque, como estamos viendo, se hagan presentes en otros ámbitos. Los casos que traigo aquí a colación se vinculan con el cultivo y comercialización del azúcar, un bien que consideramos de primera necesidad, pero que en muchas ocasiones se arrastra a unos orígenes conflictivos, por las condiciones de dureza que rodean su abstención o, como aquí, por las turbias maniobras que llevan a posiciones de dominio sobre los territorios en los que se llevan a cabo las correspondientes plantaciones, en este supuesto, plantaciones de caña de azúcar. Nos situamos en Camboya, precioso país que conoció el horror en los campos de la muerte, los killing fields, y que por las trazas dista todavía de haberse recuperado de aquellos atroces hechos que siguen todavía turbando la conciencia de la humanidad. Pues bien, para ilustrar el problema cabe partir, por ejemplo, de la decisión del Gobierno camboyano en 2006, en el sentido de otorgar concesiones en la provincia de Cocón a dos empresas azucareras camboyanas, pertenecientes de forma conjunta a una compañía tailandesa y a otra de Taiwán y a un senador camboyano, Lee John Pat. Se denuncia que las concesiones causaron la evicción de cuatro mil campesinos, que fueron violentamente desalojados de sus tierras, sin haber sido consultados de forma previa. Más tarde, en 2009, las empresas concesionarias negociaron un suministro de cinco años con la bien conocida firma británica, Tate & Lyle. A partir de estos hechos, se han sucedido una serie de actuaciones y protestas de todo orden por parte de los afectados. Así, en una primera línea, se trata de involucrar al sistema judicial y al Ministerio de Justicia del país, en la medida en que las concesiones se han hecho claramente en violación del vigente marco legal. Esta vía, hasta el momento, y como cabe presumir, no ha sido fructífera. Otra orden de iniciativas han situado el conflicto ante la High Court de Londres en una demanda presentada el 28 de marzo de 2013 por 200 campesinos afectados contra Tate & Lyle, por haberse lucrado a resulta del expolio de sus tierras perpetrados por los suministradores de la empresa británica. Ha habido desde entonces intentos de negociación, pero hasta el momento, en la medida en la que se me alcanza, no se ha llegado a acuerdo con los afectados y el procedimiento continúa. Pero existen otros supuestos similares que han dado origen a otro tipo de actuaciones. Me refiero, por ejemplo, a la queja presentada en octubre de 2014 por 681 afectados por un acaparamiento similar al descrito contra el banco ANZ ante el punto nacional australiano de contacto en la sede de la OCDE, por haber financiado a la Phnom Penh Sugar Company, una operación saldada con violentas eviciones y los que se denuncian como un rosario de gruesas violaciones de los derechos humanos, entre ellas destrucción de cosechas y propiedades, arrestos arbitrarios e intimidaciones hacia los afectados y amplio uso de trabajo infantil esclavo. Este procedimiento sigue su curso en ese punto nacional de contacto, como digo, según el procedimiento de la OCDE. Y, en todo caso, cabe recordar que el banco ANZ, uno de los más importantes de las antípodas, hace amplio uso en su gestión de imagen, de su adhesión a los llamados y cuatro principles, un nutrido conjunto de buenas prácticas que realmente casa muy mal con las conductas denunciadas. La situación de los acaparamientos en Camboya, en fin, se ilustra a sí mismo con dos significativos desarrollos del problema. En el primero, el marco general de los acaparamientos en el país se ha denunciado ante el Tribunal Penal Internacional, el 7 de octubre de 2014, en un movimiento con claros tintes de denuncia y llamada a la Concienciación para la Comunidad Internacional. Los términos que se avanzan son enormemente perturbadores, pues se habla de 770.000 afectados por los acaparamientos y una feroz represión sobre los opositores que, de todas las instancias de la sociedad civil, han sido asesinados, amenazados o encarcelados injustamente. Estos viles hechos solo habrían encontrado la más completa impunidad de sus perpetradores. El segundo desarrollo, emplazado por su parte, se muestra con la visita efectuada por un miembro del Parlamento Europeo a Camboya a inicios de 2014, para estudiar estos hechos y en la medida en que pudiera influir la política comercial europea hacia Camboya, basada en la llamada en inglés EVA, la supresión de aranceles en todo menos armas, everything but arms, que si bien ha auspiciado, según parece, un potente crecimiento y miles de empleos en la industria camboyana de la confección, por ejemplo, también podría estar propiciando los denunciados acaparamientos. En este orden, la Comisión Europea anunció en diciembre de 2014 un concurso para la contratación de expertos independientes que hagan un seguimiento de la cuestión y establezcan un procedimiento para la identificación, evaluación y fijación de indemnizaciones respecto de los impactos de las eviciones y las pérdidas económicas vinculadas con estos tan graves problemas, y ello en las plantaciones de caña de Camboya en los que se llega a hablar, no sin razón, de azúcar de sangre. Concluyo ya este punto señalando el calado y las múltiples vertientes del caso, que necesita de estudios y escrutinios en profundidad, y cómo un país hecho frágil por eventos terribles se presta por desgracia a situaciones como las que se están viviendo en Camboya. Fallan por completo los resortes de un Estado democrático y, ante numerosos testimonios, cabe deducir que una parte del infame régimen de los gemeres rojos permanece, de hecho, en el poder, con nuevos influyentes aliados, aunque se hayan cambiado las vestimentas de combate por indumentarias occidentales y las armas por los variados artilugios utilizados en el mundo de los negocios. Mientras tanto, la comunidad internacional, en su demérito, ha mantenido durante largos años un silencio espeso, reflejo acaso de complicidades sin nombre. Y entro ahora en el sector turístico, con el que completo esta pequeña miscelánea de casos en el presente sector, lo voy a completar aquí, que pudiera parecer marginal a nuestros efectos, sector turístico, pero que en realidad está ganando un protagonismo creciente al respecto en el mundo. Trato ahora del caso Loliondo, un territorio habitado por la tribu Masai en Tanzania, lindando con el Parque Nacional del Serengeti, tan conocido, ¿verdad?, reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad. Sucede que en 2009 la legislación del país cambió a través del Acta de Conservación de la Vida Salvaje, estableciendo que en la llamadas áreas de control de caza se podían establecer límites para la residencia de los pobladores y el pastoreo de ganados, que requieren que haya una separación física entre las tierras pertenecientes a las comunidades y esas áreas, límites que no existían previamente. Contando con esa nueva normativa, el Gobierno Tanzano pretendió en 2013 escindir 1.500 kilómetros cuadrados de las tierras ancestrales Masai, instaurando otra área de Nuevo Cuño, un llamado Corredor de la Vida Salvaje, que hubiera repercutido en grandes efectos negativos para la supervivencia y el bienestar de los pobladores autóctonos, impactando a seis comunidades y causando la evicción de alrededor de 40.000 miembros de la referida tri. Aparte de la desposesión, es destacable el hecho de que se considera generalmente a los Masai como un pueblo de características singulares que defiende de forma activa el equilibrio ecológico en los territorios donde realiza su labor principal de pastoreo y que en el caso se hubiera visto instaurar una especie de medida de protección que es contraria a su realidad y a su arraigado entendimiento de la vida y la naturaleza. El propósito último de la iniciativa, como se conoció, era establecer una reserva en beneficio de una empresa de caza y safari lujosos vinculadas con la familia real de Dubái. Ante la multitud de protestas internas e internacionales, sin embargo, el gobierno tanzano volvió sobre sus pasos y abandonó su proyecto en el otoño de 2013, en lo que se pudo considerar una importante victoria para los Masai y sus derechos ancestrales sobre las tierras. Y esto hubiera sido una historia con final feliz, pero el problema que tiene hondas raíces en diversas zonas de Tanzania ha vuelto a resurgir a mediados de febrero de 2015. Se denuncia, por ejemplo, que el personal del Parque Nacional del Serengeti ha llevado a cabo una operación contra residentes Masai en dos poblaciones del Olion, dos limítrofes con el parque. En ellas se habrían destruido cien viviendas y reservas de alimentos y otros abastecimientos familiares, confiscados ganados y cometidos actos de violencia contra miembros de la comunidad. Una vez más, y concluyo ya este apartado, grandes palabras, como aquí la conservación de la naturaleza, se utilizan para amparar graves violaciones de los derechos humanos y el expolio de los legítimos habitantes de un territorio codiciado. Entro ahora en el apartado tercero, la lucha por la justicia. En los supuestos relatados, desde luego, ha habido lucha por la justicia, siempre con un decidido esfuerzo de las comunidades afectadas y el impulso de los defensores de los derechos humanos, con un alto precio pagado por unas y por otros. Pero en esta sede me refiero a aquellos casos en los que se ha conseguido una solución adecuada, o los problemas se hayan en vía de ser solventados, o al menos se han logrado paralizar los acaparamientos de tierra, como paso previo a un posible arreglo. También aquí solo me resulta posible traer a colación un pequeño muestreo, pues la práctica es muy variada y extensa, pero en todo caso nos sirve para alejar la idea de la inexorabilidad, de que nada cabe hacer, de que los designios de las grandes empresas no pueden verse alterados. Si en el apartado anterior pretendía mostrar estos problemas con toda su crudeza, en este, pues, quisiera acentuar la esperanza, siempre contando con el hecho de que la lucha por la justicia nunca será fácil. Pero es preciso persistir en ella, pues en no pocas ocasiones realmente da frutos. Podemos partir de las actuaciones que se llevan a cabo contra los acaparamientos en los países de origen de las multinacionales. Así, por ejemplo, las comunidades afectadas por el proyecto de un pantano en el Cerro de Oro del Estado mexicano de Axlaca se convirtieron en un clamor en su contra y presentaron alegaciones en 2010 ante la Oversia Private Investment Corporation de Washington, la OPIC en sus siglas, financiadora del proyecto, una poco conocida agencia estatal de los Estados Unidos, pero clave en cuestión de apoyo a las inversiones internacionales y, además, actúa globalmente. El resultado, junto a otros problemas similares, ha sido introducir mayores criterios de seguimiento y control en la gestión de esa agencia y, en el caso indicado, en el abandono del proyecto. De forma similar, la demanda interpuesta por un ciudadano etíope, esta vez ante la High Court de Londres, frente al Gobierno británico en su Departamento para el Desarrollo Internacional, puede muy bien haber influido en el cese en el año presente de las contribuciones británicas a un programa del Gobierno Etíope, el llamado Promoción de Servicios Básicos, del que se denunciaba que venía generando acaparamientos de tierra y gruesas violaciones de los derechos humanos. Por su parte, los tribunales de los países de origen de las multinacionales pueden también ser realmente decisivos frente a estos problemas. En un plano general, así lo han sido durante muchos años los tribunales federales de los Estados Unidos en su práctica sobre el Alien Tort Statute. Luego de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos Kiobel y Daimler, sin embargo, ese país transatlántico ha emprendido una retirada sin lustre alguno de su protagonismo como referente mundial en cuanto al acceso a la justicia de las víctimas de las violaciones de derechos humanos perpetradas por las grandes empresas. Pero me alegra decir que en su vecino del norte, es decir, Canadá, cuyas multinacionales, como indiqué, tan intenso rastro dejan respecto a esos derechos, sobre todo en el sector extractivo, las sedes judiciales parecen estar tomando el relevo de las estadounidenses. Así, en un caso que traje a colación en mi anterior participación en estos cursos, en 2011, caso Choc contra Harvey Minerals, realmente muy duro por tratar de tiroteos, el cruel asesinato de un líder comunal y violaciones en grupos de indígenas mayas guatemaltecas, con motivo de la expansión del proyecto Minero Fénix, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, en este caso digo, y en otros asociados, abrió el camino en 2013 para que los tribunales canadienses puedan admitir su competencia y decidir sobre el fondo en supuestos como los indicados, utilizando los principios generales, el llamado como law, sobre ilícitos civiles y en relación con las actividades de las empresas canadienses o sus subsidiarias en el extranjero. Esas empresas parecen estar perdiendo así la patente de corso con la que actuaban y ello, al representar más del 70% de la actividad minera mundial, es un desarrollo que considero de la mayor importancia y debe movernos a un cauto optimismo. En referencia también a los países de origen de las empresas multinacionales, otro dato del mayor relieve sería el caso en el que el Poder Legislativo afronta el problema de los reparamientos de tierra en el extranjero a través de un texto normativo. Los Estados Unidos, por ejemplo, lo hicieron a través de la U.S. Consolidated Appropriations Act for 2014, entrada en vigor el 17 de enero de 2014, dedicando una sección a prohibir específicamente que la ayuda estadounidense fuera utilizada en apoyo de actividades que, directa o indirectamente, pudiesen resultar en evicciones forzosas en las regiones de Lower Homo y Gambela, en Etiopía. A tal efecto, se estableció también que los directores ejecutivos estadounidenses de las instituciones financieras internacionales se opusieran a la financiación de tales actividades. En el núcleo del asunto, el pantano Jive III y las amenazadoras consecuencias que conllevaba en todos los órdenes para las comunidades de la zona. Ese texto positivo fue recibido alborozadamente por la comunidad internacional de defensores de los derechos humanos y, en particular, por el Oakland Institute, que había generado una intensa actividad previa mediante informes para concienciar sobre el problema a la opinión pública mundial y a las autoridades que pudieran mediar en él. Sin embargo, Etiopía sigue como un objeto de preocupación, dado que su Gobierno persiste en el llamado plan de, entre comillas, aldeización, que implica desalojar de sus tierras a los pueblos indígenas y que la actitud adoptada por los Estados Unidos no es compartida universalmente. Así, existen fundados temores que el Tratado Bilateral de Inversión entre el Reino Unido y Etiopía, suscrito en 2009, pudiera constituirse al entrar en vigor como uno de los soportes del citado plan. Con todo, el texto al que aludí de los Estados Unidos resulta, en mi opinión, importante y un valioso ejemplo a seguir. En el orden de los países de acogida de las inversiones, por su parte, es decir, aquellos donde se muestran los conflictos en toda su crudeza, también resultan encomiables y cada vez más frecuentes las actuaciones, por ejemplo, en sede judicial, que resuelven estos complejos problemas o les abren vías de solución. Los sistemas judiciales funcionan entonces, como siempre debieran hacerlo, en defensa de las víctimas, en castigo y prevención de las conductas de acaparamiento de tierras. Hay múltiples ejemplos, entre los que me referiré, en primer lugar, a la solución judicial que tuvo el caso del proyecto minero Crucitas, en Costa Rica, planteado a cargo de la canadiense Infinito Gold. Aquí la fuerte concienciación de la sociedad afectada se tradujo en un amplio movimiento de rechazo, respaldado mayoritariamente, en que los tribunales del país decretaran primero la anulación de una concesión otorgada en tiempo de la segunda Administración de Óscar Arnulfo Área Sánchez y luego el encausamiento penal y la condena de altos funcionarios y responsables políticos de esa Administración, como el exministro de Medio Ambiente, Roberto Dobles. Sin salir de América Latina, también resulta destacable la actuación del Tribunal Superior de Río Negro, Argentina, en el caso del llamado convenio agroalimentario entre la provincia de Río Negro y la República Popular China. Fechado en 2010 y dentro del amplio margen de actuación que la Constitución argentina otorga a las provincias en la esfera internacional, junto a la potestad originaria que su artículo 124 les otorga respecto de sus recursos naturales. Pues bien, el convenio relativo al cultivo de la soja en amplias zonas generó una gran contestación social por albergar múltiples riesgos en variados órdenes, entre ellos el de viciones forzosas de pobladores indígenas, y fue suspendido por el citado tribunal en 2011 al prohibir a las autoridades su puesta en práctica, por lo que estimó falta de estudio de impacto ambiental y contradicción con los equilibrios de poderes establecidos en la legislación provincial. Posterior cambio en el Gobierno de Río Negro, asumido por autoridades hostiles al convenio y el regreso a China de los técnicos enviados al efecto, parecen confirmar lo improbable de su reactivación. De gran importancia también por lo que representa, considero la decisión en 2013 del Tribunal Constitucional de Indonesia, invalidando la pretensión del Gobierno de clasificar como áreas forestales estatales millones de hectáreas de zonas boscosas, con lo que potencialmente se concedan a las comunidades indígenas y locales del inmenso archipiélago el derecho a gestionar sus bosques ancestrales. La clasificación citada hubiera tenido el efecto de conceder al Gobierno central la facultad de otorgar concesiones para aprovechamientos madereros y plantaciones de palma, despojando a las citadas comunidades, donde la iniciativa había originado un violento ánimo de oposición. En otros casos, por su parte, la actuación de los tribunales ha llevado a la paralización temporal de proyectos de acaparamiento. Recálco lo de temporal. Así, recordaré la decisión de la High Court de Kenia en 2014, en el sentido de detener la construcción de un puerto hasta que se determine la compensación y reubicación de los propietarios de tierras que hayan de ser desplazados. O la del Tribunal Supremo de Chile, también en 2014, respecto del proyecto de la mina El Morro, la citada Gold Corporation, ordenando su paralización hasta que se consulte a la comunidad indígena de Aguita, afectada por el eventual desarrollo del proyecto. Cabe poner de relieve a sí mismo que siempre respecto de los países en los que se han de consumar los proyectos e iniciativas de los que vengo tratando, pueden ser otras instancias de poder, al margen de las judiciales, las que se sensibilicen frente a fenómenos de oposición, como el Senado del Paraguay en relación con el proyecto en 2014 de modificación del artículo 18 del Estatuto de las Comunidades Indígenas, encaminado, según se decía, a garantizar la sostenibilidad de las tierras indígenas. Y que, frente a la fundada oposición de los guaraníes, fue retirado por esa Cámara Legislativa. O pongo otro ejemplo, de Panamá, las autoridades de Panamá, cuando la Autoridad Nacional del Ambiente ordenó en 2015 la suspensión temporal del proyecto hidroeléctrico barro blanco, por falta de evaluación de impacto ambiental. Es significativo, entiendo, que el proyecto fuese registrado bajo el mecanismo de desarrollo limpio de las Naciones Unidas, pese a que conlleva la amenaza de inundar el territorio de las comunidades indígenas Gave-Buglé. Me aproximo ya al final de este apartado, previo al de reflexiones finales, indicando que son algunas veces los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos los que median en estos conflictos. Como ha sido el caso en la decisión de 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sentido de otorgar medidas cautelares de protección en favor de 46 líderes defensores de las comunidades campesinas y rondas campesinas de Cajamarca, Perú. Se encontraban en grave peligro por el continuo hostigamiento al que venían sometidos por fuerzas militares y de la policía por su oposición al megaproyecto minero Conga, de la minera Llanaclocha, filial del coloso canadiense Niomont, y la compañía de minas Buenaventura. El proyecto de minería abierta planea secar cuatro lagunas, cinco ríos, unos 600 ojos de agua y la destrucción de humedales y bofedales o humedales de altura, con un impacto más que previsible sobre miles de familias de comunidades y rondas campesinas de la región. Es posible, como vemos, que la lucha por la justicia rinda sus frutos, pero volviendo a los inicios de este apartado y dándole ya término, será siempre preciso que las comunidades afectadas muestren su oposición y estén dispuestas como grupos individualmente a persistir y asumir riesgos, incluso vitales. Aquí la labor de denuncia y el esfuerzo solidario con los afectados, en la medida accesible a cada uno, se convierte en un imperativo moral. Y entro ya en mi apartado de reflexiones finales. Como he tratado de mostrar en mi intervención, el desarrollo sostenible está completamente reñido con los acaparamientos de tierra. En la medida en que estos conllevan, en un gran número de casos, de los que aquí solo he dado una ínfima muestra, gruesas violaciones de los derechos humanos, en las que directa o indirectamente intervienen las empresas multinacionales. Se hace precisa, pues, y se quieren ir cumpliendo los objetivos fijados sobre ese desarrollo, una decidida actuación de la comunidad internacional, que podría discurrir por una serie de vías entre las que ofrezco seguidamente algunos ejemplos sin ánimo exhaustivo. Así, un simple conocimiento instrumental, como el mío, del complejo e importantísimo régimen de las inversiones internacionales, conduce, si éstas se vinculan con el acceso al dominio de las tierras, a exigir un riguroso escrutinio sobre tal régimen. Básico me resulta el que se introduzcan, por ejemplo, cláusulas de respeto a los derechos humanos en los acuerdos de inversión. Así como el establecimiento y seguimiento en la práctica de elaborados protocolos respecto de la actuación de las grandes instituciones financieras avaladas por la comunidad internacional. Se avanza, me consta, en ambos órdenes, pero no lo suficiente, según parece. No puede ser que los Estados queden maniatados cuando detectan graves afectaciones de los derechos humanos y quieren salir a su paso. Tampoco que las citadas instituciones provean a la financiación de proyectos con notorias posibilidades de impactar en tales derechos. Aquí queda mucho por hacer, bajo cualquier criterio con el que se afronte la cuestión. En otro orden, es evidente en múltiples ocasiones que los acaparamientos de tierra vienen de la mano de perversiones respecto del imperio de la ley, como la corrupción de las autoridades de los países en los que aquellos se producen o han de producirse. Reforzar el marco jurídico, sea en el plano estatal o en el de la codificación internacional, frente a esas inasumibles conductas, resulta también, creo, del todo necesario. Y junto a ello, claro, está una firme voluntad de poner en práctica lo dispuesto en leyes y convenios. Los Estados Unidos y la República Popular China, que está asumiendo muchos planteamientos del país transatlántico, junto a otros países como el Reino Unido, están mostrando en general un ánimo decidido a este respecto, la lucha contra la corrupción internacional, lo que debiera influir positivamente en la comunidad internacional. También se hace cada vez más notoria la necesidad de establecer un conjunto de normas vinculantes para los Estados y las empresas multinacionales, fijando las respectivas responsabilidades y atendiendo una necesidad perentoria, reclamada de nuevo por el imperio de la ley y la misma entraña del Estado de Derecho. Me refiero, por supuesto, a establecer los cauces que permitan el acceso de las víctimas a las vías de reparación, preferiblemente y según estimo, las vías judiciales. En relación con todo esto, se barajan actualmente en el mundo una serie de iniciativas, de las que descuellan, por ejemplo, la relativa a un tratado de empresas y derechos humanos, o la de un nuevo mecanismo de rendición de cuentas para las violaciones empresariales de los derechos humanos, o, en fin, la del acto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, denominada Proyecto de Rendición de Cuentas y Remedio, ARP, en sus siglas inglesas, que tiene por objetivo ampliar y hacer más efectivas las respuestas estatales tratándose de empresas y de las mayores violaciones de los derechos humanos. Y sin olvidar nunca a las víctimas, me refiero ahora en especial a los defensores de la tierra y los derechos humanos, expuestos muchas, demasiadas veces a graves peligros e incluso a la pérdida de la asistencia. Hay una urgente necesidad de proveer a su protección, como demuestra el hecho de que se nomen relatores especiales en las Naciones Unidas sobre la situación de aquellos defensores, cargo que recae actualmente en el señor Michel Frost, y que se estableció inicialmente como un procedimiento especial por la Comisión de Derechos Humanos en el año 2000. Aparte de lo que puede conocerse por otros medios, de los informes que se vienen presentando sobre el particular, solo cabe deducir la gran deuda que la humanidad tiene contraída con los citados defensores y a rendirles homenaje. Y concluyo ya aquí, dedico esta conferencia. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues se abre ahora el turno de preguntas, comentarios. Creo que el recorrido que el profesor Zamora ha hecho por los distintos sectores de la economía, ilustrando todo ello con un montón de ejemplos. Creo que la cosa da como para plantear alguna cuestión. Si queréis, me permitió, os hago una pregunta, yo me adelanto. ¿Habíais oído hablar de todo esto? A ver, ¿alguien me puede poner algún ejemplo de acaparamiento de tierra, aparte de lo que he dicho? ¿Os sonaba el tema del acaparamiento de tierra? No tengáis pudor. Yo os digo paladinamente, yo no tenía ni idea de esto. No tenía ni idea de esto. Ahora, la compañera me dice que soy uno de los grandes especialistas, en lo cual, efectivamente, pues está cometiendo un gran… ¿Pero es elito de todo lo que te lo has visto? Bueno, bueno, no soy más que un amateur. Fijaos, los acaparamientos de tierra, pasa una cosa muy curiosa con ellos. Es como si los árboles no nos dejaran ver el bosque. Detrás de una gran mayoría de las gravísimas violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el mundo, lo que hay es la voluntad del dominio de la tierra. Pero no lo vemos. Yo llevo unos quince años dedicado a estas cosas y yo estaba despistado. Yo veía una empresa minera por aquí, una empresa petrolífera por allá. Bueno, luego también despista el que haya otros órdenes donde se producen estas violaciones. Pues, por ejemplo, cuando la industria farmacéutica hace experimentación, no digo cómo, en ocasiones. O, bueno, las condiciones terribles de trabajo, de trabajo esclavo. Entonces, claro, uno ve un cúmulo de atrocidades que se están cometiendo en el mundo y entonces, pues, los árboles no dejan ver el bosque. Una gran mayoría, a salvo de las cuestiones que también vienen interrelacionadas, por ejemplo, trabajo esclavo muchas veces viene al hilo de desacaparamiento de tierra. Pero, claro, un gran número, diría yo, un 80% de las graves violaciones de derechos humanos, que son gravísimas, porque fijaos todo lo que os he dicho. Y nada más que es una gota en un océano. Aseguro que tengo en mi despacho tengo montaña de documentación. Y esto es nada más que una muestra ínfima. O sea, estaría hablando un curso entero académico, un curso entero académico y no acabaría. Es enorme. Lo que pasa en el mundo es enorme. Nosotros no tenemos ni idea. La mayoría de nosotros no tienen ni idea. Incluso los especialistas. Bueno, pues, como os digo, un 80%, 70-80% de las gravísimas violaciones de derechos humanos están vinculadas con el dominio de la Tierra, lo cual tampoco nos puede llamar la atención. La Tierra es nuestra madre. Estamos sobre ella. Ella nos permite que sobrevivamos. Entonces, bueno, en la Tierra están los recursos, están lo que hay que comer, están los minerales estratégicos, está la energía para los cochecitos y todo eso que necesitamos tanto. Bueno, incluso ahora el agua, los recursos hídricos. Eso es tremendo también, vinculado de manera necesaria con el dominio de la Tierra. Bueno, acaparamientos hay incluso de zonas de pesca que se están dejando en manos de las grandes empresas. Bueno, lo que os quiero decir, no dé ninguna pena el… no tengáis ningún sentimiento negativo sobre desconocer estas cosas. Realmente hay que tomarse un interés muy especial porque es muy raro que los medios de comunicación la den. Hay unos intereses tan grandes detrás y hay tanta gente metida en esto. Cuando se hablaba, por ejemplo, de la acería esta en Odisha, en la India, el grupo de inversores que hay detrás, pues es que da hasta miedo. Lo más negro de los grandes inversores internacionales están ahí. Es una cosa. Esto está así. La situación es así. Lo que yo hago con esta conferencia es sencillamente una labor de difusión. De deciros, ahí hay un problema. Cada uno considerará ese problema, pues a ver cómo coloca ese problema en su vida, si lo asume, si no lo asume. Yo cumplo con lo que creo un deber moral. Me he alejado miles de kilómetros de mi materia, que es el derecho internacional privado, salvo en la parte del litigio, pero realmente me importa poco eso ahora. Lo que importa es contribuir a crear una conciencia del problema, porque si no se conoce el problema no se puede poner solución. Y entonces, claro, cuando empiezas a hacer un análisis sistemático y dices, bueno, a ver, el extractivo, los minerales, el gas, el petróleo, el agroalimentario, incluso el turismo, que nos puede parecer una cosa anecdótica, pero claro, a los 40.000 masáis a los que van a echar de su tierra, francamente, les hará muy poca gracia para que unas tetas coronadas vayan a pegar tiros allí a su territorio. Entonces, bueno, pues eso está ahí. Que sepáis que está ahí. No os extrañe no saber de ello, porque a menos que tengáis un interés o que choquéis o que os deis de bruces con ello, como me he dado yo realmente, pues no se facilitan las cosas. No se facilitan las cosas. Esto no es de dominio común, entre otras cosas, porque nos obligaría a replantear mucho nuestra vida. Estamos llevando los cochecitos con el petróleo y, bueno, ¿esto de dónde sale? Pues esto sale de grandes masacres que se está haciendo sobre una parte del mundo. El delta del Níger, por ejemplo. Bueno, con el delta del Níger podría estar hablando años de lo que pasa ahí, de los feroces crímenes que se están cometiendo, de la contaminación del medioambiente porque no se respeta ningún protocolo de la extracción de petróleo. Pero decenas de miles de afectados. Eso ha sido así durante décadas. Entonces, si uno se sube al coche y dice, pues esta es la compañía, la empresa que está rellenando, pero esta no es la que resulta que… Pero si esto lleva en una cantidad de violaciones de derechos humanos bestiales, claro. O el azúcar. Bueno, pero ¿esto de dónde viene este azúcar? Este azúcar viene de plantaciones donde se usa trabajo esclavo o donde grandes empresas pues han despojado a los propietarios. Entonces, el café, el caso ese que os decía al principio, el caso muy bien de Neumann, una empresa alemana, de acuerdo con el gobierno de Uganda, pues coge unas buenas tierras que estaban sustentando a dos mil familias, los echan como perros de allí a los bosques. Muchos de ellos mueren. Y ahí se ponen a cultivar café en plan industrial. ¿Qué ha pasado? Pues muy poco, porque os digo, Alemania no tiene vergüenza. ¿Y España? ¿Todos los casos que se han planteado o no he escuchado o no se ha planteado ningún caso con España o no se ha mencionado a lo largo de la… Hay que… Bueno, he elegido… Empresas españolas, quiero decir. Empresas españolas… Bueno, vamos a ver. Hay que espigar entre todas y hay que seleccionar. Y he cogido, pues, hombre, uno que coge, pues, lo más gordo o de lo más gordo, de lo que más puede impactar. Hay casos incluso todavía peores que estos. Pero vamos a ver. Tenemos ya bastantes multinacionales. Tenemos ya bastantes y unas cuantas están ya impactando. No llegan, según conozco yo, porque si no lo diría paladinamente, no llegan los casos a ser tan graves como estos. No son. No lo son. Si lo fuera, no lo diría. No lo son. ¿Que hay datos preocupantes? Sí. En América Latina y algunas de nuestras empresas, en tema de obra pública o incluso las petrolíferas, que están haciendo ya un poquito de estrago. De verdad. O sea, no penséis que las empresas nuestras no están, porque lo están haciendo. No llega a estos niveles. Francamente, no lo llega. No llega. Me podéis decir, bueno, darle tiempo. Dios quiera que no. Pero hay que estar con un ojo como un queso. Hay problemas en América Latina, que es donde fundamentalmente se dirigen nuestras grandes empresas, por razones obvias. También es cierto que, por lo que yo he visto, cuando hay oposición y cuando… Pues normalmente dan para atrás. Dan para atrás. Pero hay que tener un ojo sobre ellas, porque está habiendo afectaciones y posibilidades de afectaciones graves. Aquí, cerca, en Marruecos, por ejemplo, hay un gran grupo alimentario español al que se acusa de estar con una política de acaparamiento de tierra en tema de plantando grandes plantaciones de arroz y que eso, pues, está implicando eviciones, o sea, desalojos forzosos de los pobladores y también acaparamiento de agua, porque muchas veces el agua es clave, incluso en cuestiones industriales como las acerías, o obviamente para todo lo que son agroalimentarios. Hay que estar, digamos, vigilantes. Hay que estar vigilantes, porque, desgraciadamente, bueno, los cínicos dirán, por lo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo a los políticos en tema del buen nombre y todo eso, y dicen, mira, si te metes en la cocina, te vas a manchar. Entonces, podéis decir, es que las empresas multinacionales, pues, llega un momento en el que tienen que empezar a afectar los derechos humanos. Y, entonces, es un proceso inesorable. Hasta ahora ha sido así. ¿Para qué os voy a decir otra cosa? Hasta ahora han hecho lo que les ha dado la calle. Y no han prácticamente, no han rendido cuentas a nadie. Eso a lo largo de la historia. Hasta ahora prácticamente nada. Y es con muchísimo esfuerzo cuando ahora empiezan a dar algunos resultados. Pero siempre porque las comunidades afectadas, pues, se deciden a defender. Vamos a defenderlo. Entonces, al cabo de los años, y con grandes sufrimientos, entonces, las organizaciones no gubernamentales, también, mucho. Os digo, entre los defensores, las defensoras, las mujeres. Les rindo aquí un tributo especial de admiración por las mujeres defensoras de la Tierra. En algunas partes del mundo son completamente cruciales y vitales. En América Latina, por ejemplo. Hay red, red de defensoras, buscarlo en internet, red de defensores. América Latina sería muestra de comunidades que se están defendiendo, que se están organizando, que están luchando a todos los niveles. Hay problemas gravísimos en América Latina, pero se ve una voluntad de lucha. Y, en algunos casos, como os he indicado también, pues, bueno, eso acaba impregnando a las sedes judiciales, a las autoridades, en fin. Siempre son luchas tremendas. Son luchas tremendas. Las compañías multinacionales tienen un poder inmenso. Y a ellos lo que pasa en la otra parte del mundo, pues, bueno, les importa relativamente. Lo que les importa son las cuentas de resultados. Puedo calcular la influencia que pueden tener sobre los gobiernos, que muchas veces están infiltrados por ellas, o las grandes organizaciones internacionales. Entonces, es una lucha tremenda. 80.000 empresas multinacionales en el mundo. Que tengan protocolos realmente serios y coherentes de respeto a los derechos humanos, pues, no llegan a más de 250. ¿Qué pasa con las 80.000 restantes? Entonces, bueno, pero, como os digo, no quisiera que el discursito este llevara a la desesperanza. No, no. Lo único que quiero es indicaros lo que pasa. Porque nosotros vivimos en esta parte del mundo, nos quejamos y demás, pero vivimos muy ricamente en relación con lo que estamos causando sobre una gran parte de la población del mundo. Lo vivo muy bien, tengo un nivel de vida muy alto, pero a costa de cosas que no queremos ni oír hablar de ellas. Pero hay que luchar porque se van consiguiendo cosas. por ejemplo, las odiosas mineras canadienses, esas son terribles. 70% del sector detractivo mundial, es mucho lo que os estoy diciendo, bueno, pues, estas hasta hace poco respondían ante Dios y ante la historia. Y ahora, pues, los movimientos estos comunitarios, los defensores, las organizaciones no gubernamentales, los bufetes especializados que amparan los litigios contra las empresas, pues, bueno, han abierto ahí una brecha en el sistema judicial del Canadá y ya, uff, y ya imagino, lo que habrá recorrido por los consejos de administración de las empresas canadienses cuando oye que van a causar a esta y a la otra y a la demás allá, les habrá, se les habrá puesto los pelos de punta. Entonces, claro, el propio Canadá, fijaos, Canadá, verdad que parece un país tan simpático, precioso y simpático, un nivel de vida altísimo, gente civilizadísima, bueno, bueno, pues bien, han vivido tan ricamente durante muchos años sin percatarse o porque realmente tenían pocas oportunidades de percatarse si los medios de comunicación y todo está controlado por los grandes intereses industriales y ahí vivían muy ricamente hasta que han empezado a darse cuenta de lo que está pasando y se ha abierto una brecha en la sociedad canadiense muy grande y hay una iniciativa legislativa, la C-300, para controlar a las empresas extractivas y exigirles responsabilidades y que guarden respecto a los derechos humanos y en el Parlamento canadiense, pues, no ha podido superar por cinco votos. la industria ha hecho ahí todo, todo, el resto, pero ahí está y eso se volverá en falta que las cosas, vamos a ver, si no sabes lo que está pasando, pues, obviamente, no haces nada, pero también, digamos, hay que asumir que a la gran mayoría de los seres humanos, pues, nos preocupa el que nos diga, mira, tú estás viviendo de esta manera o de esta otra, pero es a costa de que haya gravísimas violaciones de los derechos humanos en otra parte del mundo, oye, yo no quiero vivir de esta manera, ¿eh? ¿quién quiere ser cómplice? La gran mayoría de los seres humanos no queremos ser cómplices de atrocidades tan grandes como las que os he indicado, entonces, la sociedad canadiense es una sociedad más avanzada del mundo, ¿eh? en muchas cosas, por ejemplo, el modelo multicultural de ellos, está años luz, eso también lo he estudiado, Canadá es un país que es muy ejemplo para el mundo en muchas cosas, pero durante mucho tiempo no se percataba de lo que estaba pasando cuando las organizaciones no gubernamentales, los defensores, han empezado a denunciar, entonces, han empezado a sacudirse, los cimientos del Canadá están moviéndose, hay una parte importante de esa comunidad y yo apuesto por ella, apuesto por ella, a pesar de todos los pesares dentro de unos años, supongo que van a conseguir, primero los tribunales y luego un gobierno que no sea el nefasto de Stephen Harper, el ponerle escoto, porque así no pueden ir, es que son tales las atrocidades que cometen que eso se puede, se puede echar tierra encima y nunca mejor dicho durante un tiempo, pero pasado ese tiempo empieza y no puede ser, no puede ser, país que en un lado de la balanza está altísimo y en el otro cómplice de las peores atrocidades, no puede ser, los canadienses triunfarán y se conseguirá someter a control a las empresas esas. De manera que, bueno, pero, lo que modestamente hago yo, por ejemplo, es difundir esto. Hay los que tienen mucho, muchísimo más valor que lo que yo pueda hacer, que son los que están sobre el terreno. Esos se están jugando la vida, porque en estas historias se juegan la vida. Y, bueno, pues, a esos realmente a los que hay que tenerle una gran admiración. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo sí que diría, la ciudad, la palabra que dice que dice que dice que dice que dice que he oído que se quiere firmar un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Y eso, pues, no se publica, no hay información sobre eso. Y eso sí que, vamos, sería el acabose, porque, afortunadamente, la Unión Europea algo de bueno tiene y, contra los transgénicos, pues, estamos defendidos. pero una vez que eso se firme, vamos, ya, y además, por lo poco que sé, van a tener sus propios tribunales. Quiero decir que ellos van a poder denunciar a los gobiernos, que cambien su normativa y les hagan perder dinero. Con lo cual, digo, a ver, ¿podemos hacer algo contra eso? Vamos a ver. Efectivamente, este tema está muy condicionado por el tema de inversiones. Yo no soy experto en el tema de inversiones, os lo digo. Os lo he dicho antes y os lo digo ahora. Pero sí, claro, verdaderamente, bueno, hay datos chocantes. Por ejemplo, pues, que hay unos tres mil tratados bilaterales de inversión. Claro, esos tratados se han pasado por varias generaciones. ahora ya estamos pues en la cuarta o cosas así. En la práctica, el ordenamiento internacional, que aquí entro decididamente en el derecho internacional público. Los de derecho internacional privado siempre se entrometen en el derecho internacional público, pero lo hace muy bien. Bueno, es que la norma del conflicto es una cosa muy… Es muy aburrido, es que el derecho internacional privado es muy aburrido. Es que es muy aburrido. Es lo que tiene. Entonces, claro, para mí, yo entrando en esto y es como la cestita de cereza, ¿no? Metes la mano y empiezas a… Pero, ¿qué sale aquí? Y inversiones. Y bueno, y claro, ¿y esto por qué sucede? Hombre, esto sucede porque alguien financia estas cosas. Entonces, bueno, pues, claro, partimos de ese hecho. Hay tres mil tratados de inversión. Eso tratado de inversión, aunque hay varias… Han ido evolucionando y hay evolucionando consecuencias de cambios de circunstancias y de que los países inversores en un momento dado también, por ejemplo, empiezan a ser países en los que se invierte y empiezan a ver las cosas desde el otro punto de vista. Bueno, en la práctica, sobre todo en las vías de solución de conflictos, pues, claro, le ponen la mano por encima a los estados. O sea, tienen… son leoninos. Yo, cuando entré ahí, digo, madre de Dios, el ordenamiento internacional tiene la falla de San Andrés y la de San Antonio están ahí en mitad porque realmente a los estados los dejan muy mal parados. los estados donde se van a invertir los receptores de las inversiones. Realmente los colocan, pues, los colocan en una situación prácticamente indefensible porque cualquier cambio de circunstancia, por ejemplo, si calibran que el proyecto que se va a generar, o sea, que se va a llevar a cabo, pues, no se está realizando como toca y entonces, pues, deciden suspender o deciden mejorar temas sociales, laborales o de medio ambiente. O sea, lo que es el progreso de un ordenamiento jurídico y de repente, pues, si eso produce un menoscabo de la situación en la que se había aceptado el proyecto, pues, ya es un cambio de circunstancias, inmediatamente acuden a los procedimientos especializados, que son los procedimientos que les dan a los inversores, pues, la mano alta realmente una gran mayoría de los arbitrajes, pues, es contrario, según entiendo a los estados. Entonces, claro, eso propicia muchas cosas, propicia muchas cosas. Por ejemplo, el tratado este al que aludes, pues, este tratado se está desarrollando en unos términos de falta absoluta de transparencia. verdaderamente. O sea, la Unión Europea está ofreciendo aquí, digamos, una cara, pues, la peor cara de sí misma, porque se están haciendo las negociaciones en un manto impenetrable. Por lo que se sabe, más o menos, realmente es preocupante por lo que puede tener, puede producir muchos niveles de dependencia y ir asumiendo los cánones y la manera de visión de los Estados Unidos en relación con los europeos. Y entonces, bueno, pues, digamos que en muchas cosas estamos bastante más avanzados que ellos, con lo cual, francamente, nos perjudicaría. Lo que pasa es que es muy difícil también analizar aquellos cuyos términos no se conocen exactamente, porque están por las trazas es muy preocupante. Y, como digo, la Unión Europea daría un poco, está dando la peor imagen, o sea, imagen de un orden muy cerrado en el donde reinaría una especie de despotismo ilustrado, esperando que lo estén intentando hacer para el bien común, pero, desde luego, sin contar para nada con los movimientos ciudadanos y todo eso. Y eso solo ya resulta intolerable, me parece a mí. Luego, en el tema de los tratados de inversiones en general, pues, por vincularlo con el otro, pues, claro, se ha hablado de un tratado de empresas y derechos humanos. Las empresas hasta ahora no quieren de ninguna manera unas normas vinculantes en estas materias de derechos humanos. En el nivel internacional, pues, hay unas normas, hubo un precedente de normas vinculantes en 2004, quiero recordar, en las Naciones Unidas, que iba a salir un set de normas que vinculaban a las empresas y aquello fue abortado. Y entonces, se puso justamente al que había le había dado la puntilla a ese proyecto de normas vinculantes, pues, se le puso allí, en las Naciones Unidas, para que generara los llamados principios rectores. Es John Racky, catedrático de Harvard. Y tiene un… salvo error mío, pues, tiene ciertos vínculos con la World Corps. Bueno, vamos a ver. El caso es que no quieren para nada hablar de normas vinculantes. Entonces, se han sacado, en 2011, se sacaron esos principios rectores, que son como, pues, bueno, una serie de guías para que los Estados desarrollen. Yo he estado en la Comisión Nacional de España que tenía que trasladar a acciones concretas del Gobierno del Gobierno español esos principios. Y, bueno, pues, ha resultado también una cosa bastante curiosa, porque nos llamaron del Ministerio a un grupito de, digamos, de buenas, de bien pensantes miembros de la comunidad científica que nos habíamos ofrecido ayudarles. y tuvimos varias reuniones con ellos, se sacaron unos borradores y ya que no nos convencían gran cosa, porque eran un poco etéreos, pero es que aquello debía parecer incluso excesivo a los grandes intereses económicos que sustentan el partido del Gobierno y entonces, pues, sencillamente está paralizado. De manera que ni siquiera esas recomendaciones que eran vaporosas, pues, el momento en el que es que no, es que chocó en España, ha chocado con un muro y ni siquiera y así estamos. Bueno, pues, como os decía, lo que ha pasado, o sea, había ya un, la comunidad internacional ya tenía asumido el tema de que era preciso el ir modulando la actuación de las multinacionales. A principios de los, de la década pasada, pues, se consiguen llevar la cuestión allí, sacar esta, se intenta sacar estas normas, bueno, luego se lleva a los principios, rectores, y, pero claro, en el fondo llevamos ya, digamos, mareando la perdiz, pues, llevamos unos cuantos años, y eso está generando una gran frustración en el mundo, porque, claro, hay muchos países y muchas comunidades que se ven afectadas por las empresas multinacionales y eso es un hecho que ya no se puede ocultar. Sucede, entonces, que el Gobierno de Ecuador, por ejemplo, pues, ha auspiciado en las Naciones Unidas, primero individualmente y luego con un grupo de setenta y tantos países y últimamente las Santas Edes también apoya el tratado. O sea, se nota que el Papa Francisco está teniendo una gran influencia, que Dios lo bendiga, ¿eh? Un hombre muy valiente y está, y está muy concienciado en todo lo que os digo. Él nos podría decir muchísimas más cosas que yo, porque él lo vive, él lo ha vivido en primera mano, como, como, como una persona comprometida que viene de América Latina y sabe perfectamente de lo que está hoy hablando. ¿Eh? Entonces, este Papa realmente es una de las pocas cosas que están pasando buenas en el mundo. ¿Eh? Un referente. Y también se nota en la, el apoyo que da el tratado pues, justamente, eh, Ecuador, por ejemplo, ¿por qué, por qué plantea la iniciativa de un tratado? Porque lleva dieciocho años litigando con la Chevron Tesaco. La Chevron Tesaco entró en Ecuador y, bueno, durante mucho tiempo operó sin ningún tipo de, de límite y ha producido una afectación tremenda de lo de, en el medio ambiente de, de Ecuador. Muchos miles de personas afectadas. Llevan dieciocho años litigando. Y Ecuador, pues, llega el momento en el que, pues, dice, no puedo con ella. porque imaginaos lo que es litigar con una gran empresa como esta. Son litigios de miles de millones, de muchos años, que la empresa se lo puede, se lo puede permitir, pero un país, tú le quitas tres o cuatro mil millones a un presupuesto para luchar con la, con la Chevron Tesaco, pues, realmente lo desequilibras enormemente. Y además, claro, por ejemplo, los de Ecuador, la Chevron dice que, que, que va a litigar con el Estado de Ecuador hasta que el infierno se hiele. Ya ha sido condenada, la condenaron en los tribunales ecuatorianos por dieciocho mil millones de dólares por las afectaciones en el, en el medio ambiente. Pero, están todos los recursos, todas las instancias internacionales, los tribunales estos arbitrales, etcétera, que esos paralizan las actuaciones de los, de los, de las sedes judiciales, estatales, incluso prevalecen sobre ellas en muchas ocasiones, que es un sistema muy desequilibrado en favor de los inversores. Las empresas hacen, hacen maravillas con eso. Entonces, bueno, no es de extrañar que Ecuador, en un momento dado, diga, pues, no puedo con, no puedo mantener este litigio con esta gran empresa que tiene mucho más poder que yo. Entonces, vamos a, vamos a lanzar y lanzaron en 2013, lanzaron a finales de 2013 la idea del tratado de empresas y derechos humanos y eso fue asumido en junio de 2014 por, por las Naciones Unidas. Y ahora estamos, pues, en fase de ir pergeñando un tratado que de una buena vez, pues, module la, 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 la conducta de las empresas multinacionales. ¿Eh? Bueno, desde luego el desarrollo del tratado puede ser bastante, bastante arduo porque, por ejemplo, la Unión Europea, los Estados Unidos, el Japón, pues, ya han dicho que no, que no le gusta nada la idea de un tratado. Pero bueno. Vamos a ver, porque hay que ir, hay que ir, concluyendo, porque siempre había aquí dos preguntas. Vamos, hacemos una pregunta concreta y tratamos de... Bueno, no sé, yo tenía varias cosas. En relación al TTIP, al tratado este, hay unas movilizaciones ahora a nivel mundial. En Donosti va a haber en el guardeche información y luego el sábado hay también una manifestación en Bilbao y en distintos lugares. Yo, bueno, no sé, me venían bastantes cosas. dos voy a decir. Una, hay posibilidad de tener acceso a esa documentación que tú tienes tan exhaustiva de nombres de empresas, tatatatatata. ¿Sí? Vale. Hay una web muy, que es de referencia en el mundo, que es Business and Human Rights. Todas, ¿eh? Ahí tenéis un, eso es mi fuente primaria. tengo muchísimas fuentes porque a cabo de los tiempos pues he generado muchos contactos con las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Pero ahí tenéis un repertorio buenísimo de problemas, Business and Human Rights, que está ahora, tiene una sede principal en Londres y uno se suscribe gratuitamente a las actualizaciones que mandan cada semana. Ahí tenéis una información tremenda. Y luego hay una cosa que me estaba rondando que no es la primera vez que lo pienso pero hoy como que otra vez me venía es me viene la idea de que todas estas macroempresas ¿no? Finalmente, digo, ¿cómo se han originado? ¿no? Y digo, ¿cuánto tiene que ver el que hayan sido países, o sea, colonizados, países colonizadores? Sí, 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 claro. Es eso, ¿no? En el fondo lo que veo que es eso. Vale. Y luego otra cosa que me preguntaba, bueno, que me preguntaba que también quiero llamar la atención y que también yo no he estado en toda tu conferencia pero todos los lugares, vamos a decir, a donde se van a expoliar entiendo que suelen ser, pues eso, lugares donde han sido colonizados, quiero decir, que ahora nos toca un poco más de cerca ser un poco los colonizadores. colonizados en el sentido de que está el tema del fracking que ahora está llegando aquí. Sí, 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 claro. ¿no? Claro. A Albania, ahora se escuchaba esta semana un vertido y un derrame y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que también estemos atentos. Quiero decir que es importante que nos demos cuenta de cómo afectamos fuera que, claro, ahora igual nos damos más cuenta de cómo afectamos porque nos estamos viendo cómo estamos siendo afectados aquí ya, ¿no? y no sé, en relación a la tierra, pues no sé, banco de tierra, lucha de, no sé, no sé, hay muchas cosas por hacer efectivamente. Te puedo aportar un dato. En Europa, en tema del agaparamiento de tierra, en Europa, estoy hablando de Europa, pues parece ser que la propiedad de tierra se está desequilibrando enormemente porque un tres por ciento de los propietarios tiene más del cincuenta por ciento de la tierra, con lo cual se está produciendo otro fenómeno de el agaparamiento de tierra. Claro, no tiene los rasgos que tiene en otras partes del mundo, pero, claro, es bastante preocupante también. Y luego está el tema de los cultivos intensivos o convertir las antiguas, las explotaciones familiares en agroindustrias. eso, ahora, ya que esto puede plantear problemas muy serios, todo el tema de alimentación es enormemente serio por razones obvias. A mí me preocupa enormemente, por ejemplo, también que el tema de la industria que fabrica fertilizantes y semillas, eso es un puñado de empresas, pero un puñado de empresas, estamos hablando de seis o ocho, y controlan la mayoría del suministro de semillas, por ejemplo, en el mundo. Imaginaos el poder que puede tener, una concentración de poder enorme. Bueno, luego, claro, también las empresas, pues, lo que lanzan es sus semillas, quitan las semillas tradicionales, con lo cual la biodiversidad también se ve muy afectada, se crean unas relaciones de dependencia tremendas con las gentes que los usan, que usan las semillas, luego, el impacto de los agrotóxicos, que también es tremendo, entonces, todo ese tema, digamos, cuando hablamos del acoparamiento de la tierra, lo primero que uno pensaba era eso, el sector alimentario, lo que pasa es que realmente el abanico es mucho más amplio. En Europa, efectivamente, pues, empezamos a tener problemas ya de esos también, por ejemplo, el tema de fracking, a mí me pone los pelos de punta, por una parte me resulta grotesco, porque yo vivo en Castellón y de repente hay unos pueblos de Castellón que parece que va a haber fracking allí, no sé qué, y bueno, obviamente, todas las comunidades de allí, en la zona de Maestrasco, etcétera, pues, se ven, están en contra, porque la técnica es muy agresiva, puede haber envenenamiento de acuíferos, y bueno, ya lo único que nos faltaba era que vengan estas cosas por aquí. O sea, que efectivamente, ahora, llegó un momento en el que no, ya no es tan fácil poner, es que esto solamente pasa allí, es que esto también. Otra cosa también os quiero apuntar, efectivamente, si es hablando de las grandes empresas, pues, no son ningún producto nuevo, las grandes empresas de las que hacían los comercios con las indias orientales y todo eso, pues, eran grandes multinacionales, incluso, eran sujetos de derecho internacional público y tenían los mercantes artillados y demás, y bueno, eso ya era maravilla, ¿no? Es decir, que mucho ha sido, efectivamente, pues, una colonización es novo, las empresas siguen una mentalidad de ahí están las riquezas y aquí estamos nosotros, vamos a echarle mano por todos los medios y lo que pase allí pues importa poco. Ahí se, yo creo que habría que exigirles, que habría que exigirles a las empresas y a todos los países colonizadores un, no sé, un, como, reparación, o sea, un asumir los daños del espolio, matanzas, robos, ¿me explico? No sé si eso en la ONU lo contemplan de algún modo o no. Bueno, obviamente, todas estas conductas están completamente prohibidas por el ordenamiento internacional, claro, obviamente, si son gruesas violaciones de los derechos humanos, obviamente, el derecho internacional público no lo admite de ninguna manera, pero, claro, hay que ponerlo en marcha. Hombre, los puristas aquí en España que son, pues, dicen que tal como están las cosas directamente, las empresas no dependen del derecho internacional público. Aquí tengo yo un pequeño contencioso abierto con ellos porque soy, yo sigo más bien la línea de los Estados Unidos donde realmente a las empresas se las somete directamente, al menos, en el ámbito de las universidades el debate está abierto. Lo peor del caso es que es posible que tal como esté ahora la situación, como está, como las cosas están, lo más, el ordenamiento internacional, lo mejor, todavía no se ha desarrollado hasta el punto de que las empresas sean responsables directamente ante el derecho internacional público. por eso, por ejemplo, el sacar un tratado claro, para dejar la cuestión de una vez clara, porque hasta ahora seguramente la pura ortodoxia del derecho internacional indica que son los Estados los que están por medio y solo indirectamente serían las empresas, responderían. o sea, estaríamos todavía con el viejo orden, pero creo que mis compañeros aquí en España realmente son ortodoxos y en ese sentido es que las cosas están así. Otra cosa es que a ellos les guste esta situación, a ver, pero me dicen no, no, si es que eso es lo que hay. Pero yo lo que quería llamar a la atención es sobre el hecho de que, por ejemplo, tratándose de acaparamientos de tierra antes, pues sería más fácil colocarlo en la situación en norte-sur y ahora ya es un fenómeno transversal porque en los acaparamientos de tierra en todos los órdenes no solo intervienen empresas del norte y del sur sino empresas de las potencias emergentes los países del Golfo Pérsico por ejemplo están llevando a cabo o sea, es un fenómeno transversal ahora todo el mundo quiere meter la mano donde haya donde haya algo que merezca la pena sea minerales sea recursos pesqueros hídricos lo que sea alguien alguien ha interesado a ver cómo se echa mano a eso es un fenómeno ya transversal no casa tan claramente en norte-sur por ejemplo la China viene haciendo una serie de grandes inversiones en África en América Latina lo que pasa lo que pasa es que normalmente lo hacen digamos también con cierta habilidad en un principio no hacen las salvajadas que se hacen lo hacen viendo las cosas un poco más a largo plazo pero en fin vamos ahí con la última pregunta hola buenas tardes gracias por la por la charla ha sido muy interesante yo iba a hacer dos reflexiones que hacen referencia a las dos cosas que ya han comentado las compañeras sobre el tratado entre Estados Unidos y Europa y como ya lo ha tratado voy a hacer otra pregunta ha hablado del tribunal permanente de los pueblos y si no he entendido mal ha habido una resolución parece ser o alguna resolución favorable atendiendo a la falta de de colaboración por la por las comunidades ¿no? yo quería saber ¿qué qué vinculación tiene eso efectiva para los estados y para las corporaciones? vamos a ver tribunal permanente de los pueblos gracias tribunal permanente de los pueblos tiene todo mi respeto tengo incluso buenos amigos que trabajan conmigo y están ahí y pues yo le tengo un gran respeto porque hace una labor pues fundamentalmente de denuncia entonces el tribunal permanente de los pueblos pues se constituye hace la sesión sobre los sobre las industrias canadienses va al Canadá y tiene allí la entonces claro consigue una gran repercusión y hace una labor de ese tipo entonces desde un punto de vista normativo no desde un punto de vista normativo no pero claro va dando muchos argumentos a los defensores de los derechos humanos y a los que quieren ir dar argumentos y datos y hacer unos estudios muy serios para que digamos pueda haber iniciativas legislativas y de todo tipo para salir al paso de estos problemas vamos digamos que de las de las iniciativas que se llevan a cabo en el mundo por las que vienen auspiciadas por el tribunal o sea la actuación del tribunal permanente de los pueblos sería de las más serias y más respetadas por la entidad de la gente que colabora allí y el prestigio que tiene indudable ahora desde el punto de vista normativo no ojalá tuviera un tribunal bueno vamos a ver la mayoría de la mayoría de estas cuestiones podrían acabar en el tribunal penal internacional desde el buen el bendito momento que la jurisdicción del tribunal se admitiera respecto de empresas también aunque os pueda parecer raro lo que voy a decir hubo una iniciativa de Francia para que las empresas también pudieran ser llevadas al tribunal permanente internacional o sea que la cuestión se ha llegado a discutir no salió pero eso no significa que dentro de un tiempo la cuestión vuelva a suscitarse porque estamos hablando de gruesas violaciones de los derechos humanos entonces no es nada no sería nada exótico que acabara en el tribunal penal internacional perdona la referencia que precisamente has hecho antes a Camboya y que se había remitido a la Corte Penal Internacional pero ¿quién ha remitido y qué se ha remitido y contra quién? porque contra el Estado no vamos a ver lo que ha pasado en Camboya en este caso pues hombre obviamente lo vemos como un grito de desesperación estamos hablando de 700 y pico mil afectados y de una situación de violaciones continuas en ese país entonces claro llevarlo en este momento al tribunal penal internacional pues eso no va a tener recorrido allí que el tribunal penal internacional por otra parte pues tampoco es que funcione muy maravillosamente según parece o sea que está muy coartado hay unas grandes hay muchas críticas el tribunal penal internacional tiene por ejemplo pues se está diciendo es que parece que todo va para el mismo sitio entonces yo no voy a entrar pero esto es muy discutible pero es otro tema es otro tema pero se le dice parece que nada más que que los malos estén muy muy limitados a una parte del mundo y todo lo que pasa vamos que está demasiado mediatizado en su en su actuación pero bueno solo hace unos años el hablar de un tribunal penal internacional pues también nos parecía francamente ciencia ficción claro y hay unos tiempos eh pero pero a mí no me extrañaría que dentro de un futuro no muy lejano pues que entre también en el tribunal penal internacional tener la posibilidad de de perseguir a las empresas por cosas como las que os estoy contando eh vamos a tener un poco de esperanza ahora las cosas por sus pasos o sea por sí solas no cada uno tiene que implicarse como puede bueno eh pues yo creo que vamos a terminar aquí agradeciendo al profesor Zamora eh su presencia y su interesantísima conferencia simplemente deciros bueno aplausos aplausos aplausos